Me despierto en el alma, soñando no sé en qué Desayuno con lluvia, de recuerdo en el café Soñé tu fin, esperando en los orgullos de los lindos Y vení solo, zarpando bancos de uno que llené con regalos para ti Y luego vi que por ser dos en mar de mis tormentos Sin ganar el bajo de aquel loco que no yo Visto los lagos, qué lejos tú, qué lejos yo Los escobres de mi casa, se deslizan con el infierno Me abandono una sola, me escupé del mar Han pasado dos años y nadie sabe dónde estás Las calles desiertas por la noche Y tu casa se dibujan en mi memoria Dos ángeles se abrazan Como vos estás deslizando, sembra Jehová Un sueño no falo, qué lejos tú Qué lejos tú, qué lejos tú Qué lejos tú Qué lejos tú Qué lejos tú Los escobres de mi casa, se deslizan con la lluvia Y la banda que me lo ve Y la banda que me lo ve Me refugié hasta ver al cielo Y la banda que me lo ve Y la banda que me lo ve Qué lejos tú 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 ¡Suscríbete al canal!